Número 16, Jorge Oladechea. Número 14, Hugo Gastulo. Número 6, José Velázquez. Número 17, Luis Reina. Número 8, César Cueto. Número 7, Jerónimo Barbadillo. Número 9, Franco Navarro. Número 11, Juan Carlos Oblitas. Por su parte, la selección nacional argentina envía al campo de juego la siguiente oncena. En el arco con el número 1, Fillol. Con el número 2, Clausen. Con el número 6, Pasarela. Número 3, Trocero. Número 4, Garré. Número 8, Yusty. Número 14, Barbas. Número 5, Ruso. Número 10, Maradona. Número 7, Burruchaga. Número 11, Valdano. Árbitro encargado de la dirección del Cotejo, el señor Hernán Silva de Chile. Suplentes hábiles para ingresar en ambos equipos. En Perú, González Ganosa, Chirinos, Uribe, Tirano y La Rosa. Un solo anhelo y una sola obligación, ganar. No hay otra alternativa. 3.58 de la tarde comenzó el partido en el Estadio Nacional. José Velázquez, César Cueto, moviendo a derecha a León Rojas. Está atacando Perú. El árbitro está indicando infracción. Viene la pelota servida sobre el área. Burruchaga la defensiva saliendo con el número 5. Burruchaga. La juega para Navarro. Navarro ingresando al área. Navarro. Busca que echar el centro. Consigue pasar Navarro. Vean ustedes en buena maniobra. Pasa acá para Cueto. La echa sobre el arco cuando sale Fillón para contenerla de esa manera. Panamericana. Panorama. El programa periodístico número uno de la televisión. Hoy a las 7.50 en Panamericana. Navarro a tiro de arco. Se alimenta un hombre. Se va a tirar. Salvo Fillón. Velázquez. Salvo Fillón. Obrita. Gol. Gol. Peruano. Juan Carlos Obrita. Señores, un golazo. Una torre que se forma aquí a pocos metros del puesto de Panamericana Televisión. Le decíamos que ha anulado Maradona. Y hasta ahora nadie puede decir que no ha sido anulado por Lucho Reina. Cuando se cumplen 7.49 de esta primera etapa, todo podía suceder. Y sucedió. Bien Barbadillo. El trabajo inteligente de León Rojas proyectándose. Ahí vemos la maniobra excelente de Navarro. El rebote, el ingreso, el rechazo de Fillón. Y colocando la pelota a Olitas para poner el 1 a 0. Cambia Maradona. No está Lucho. Lo persigue ahora Velázquez. Pase hacia atrás. Barbas. Velázquez. Allí quedó sentido un jugador argentino. Corre a la pelota Navarro. Navarro en momentos en que Trocero consigue despedir la pelota fuera del campo. Ha quedado sentido un hombre en Maradona. Las acciones momentáneamente paralizadas. Es Panamericana. Hoy a las 5.30. Mentes que matan. Escaner 2. La película en Panamericana. La reacción ahora de Pasarela frente a Franco Navarro. El juez chileno va perdiendo los papeles. Le están reclamando los jugadores argentinos. Tarjeta amarilla para Franco Navarro. Y tarjeta amarilla a Pasarela. Tarjeta amarilla a Franco Navarro. Y tarjeta amarilla a Pasarela. Comenzó el segundo tiempo del encuentro. Es Panamericana la gran cadena peruana directamente desde el Estadio Nacional de Lima. Se le encuentra a Valdano. Valdano cae al piso Leo Rojas. La pelota pega en el horizontal. Maradona cambió a Uribe. Mucho lujo. Pelota sobre Barbas. Barbas golpeó a Julio César Uribe y queda tendido en el piso. A Casuso otra vez ahogando el grito de gol allí. Se coloca César Cueto. El balón allí para el jugador Reina. Lindo el centro al área. Aparecía Franco Navarro. Y en última instancia Trocero rechaza. La pelota se pierde fuera del campo. Directo al marco. La pelota chocando en la barrera. César Cueto. José Velázquez. José Velázquez. José Velázquez saliendo de cuatro. Franco Navarro con la número cinco. Y se va a Perú. Franco Velázquez. Muy forzado el pase. Gran ovación a Lucho Reina. Que se va quizá algo agotado. Por eso el cambio. E ingresa Chirinos en su lugar. Ha cumplido con creces. Lucho Reina la misión. De acuerdo a lo que todos suponíamos. Mañana. Entérese que unió a Keiko Sofía y Gisela. A la una en Panamericana. Adelante. José Velázquez. Rubén Toribio Díaz. Julio César Uribe. Franco Navarro. Se acaba el partido. Franco Navarro. El rechazo de Leo Rojas. ¡Terminó el partido! Gran triunfo peruano. Uno a cero sobre Argentina. Señoras y señores. Los muchachos se abrazan. Como justo premios. A su extraordinario despliegue de voluntad. A su excepcional entrega. A su amor por la cazaquilla que se les confió. Y porque hoy sí los muchachos los dejaron total y absolutamente satisfechos. Ha terminado el encuentro con este uno a cero. A favor del equipo peruano sobre Argentina. Y allí los suplentes del equipo platense tratan de crear problemas insultando al árbitro y acercándose hacia la zona en que protegido por la policía se dirigía a los vestuarios.